... Supo tener otra realidad económica como el Río Davia, ¿no? Era otra plaza, la actividad petrolera intensa con salarios muy importantes que generaba un efecto cascada también, así que por lo tanto la economía tenía un buen nivel en esta ciudad. Hoy la realidad es totalmente distinta. ¿Qué pasa también en la actividad comercial? Hay muchos comerciantes que pagan un alquiler y especialmente en la zona céntrica todo se complica mucho. ¿Por qué? Porque dijimos que las ventas han disminuido de manera enorme también. No es el caso de los que yo administro, ¿no? Porque tengo inquilinos de muchos años en los locales que yo estoy ofreciendo. Pero, bueno, una visita por el centro, uno se da cuenta que locales históricos se han desocupado o comercios que siempre estuvieron a San Martín optaron por cambiarse de lugar. Eso, la baja en el consumo y en la suba en los costos fijos hace que la gente si quiere seguir sobreviviendo comercialmente se reubique. Y volvemos a lo mismo, si el propietario de un local pretende mantener ese inquilino tendrá que acomodar los precios porque es una realidad que no hay forma de sostener los precios que se venían manejando. Comodoro siempre se caracterizó por ser una plaza fuerte comercialmente, pero justamente el que consume en este momento no está pasando un buen momento. Entonces no consume, es así. Y si queremos mantener el inquilino, bueno, hay que negociar valores, hacer descuentos. No sé, hay contratos que vienen de 3 años atrás. Hace 3 años la situación no era como ahora. Y ya hace 3 años se le puso un precio al tercer año. O sea, ya sabía el comerciante que cuando entrara en el tercer año iba a pagar determinado valor. Y ese valor en muchos casos ahora está quedando fuera de los valores de mercado, queda muy caro. Entonces hay que negociar. Actualmente en promedio, ¿cuánto está el valor de un alquiler de un local acá en lo que es el centro aproximadamente? No, no, varía muchísimo porque va en la función de los metros cuadrados, va en la, aún vos decís, la San Martín. La San Martín tiene unas partes en las cuales no tienen precio los locales. Es decir, no es lo mismo San Martín al 400 que San Martín al 900. Entonces todo eso varía mucho. Y lo mismo en las transversales. Hay transversales que tienen un valor más caro. No te podría dar una idea porque no hay. No te podría dar una idea.